Hola a todos, en este mes de febrero tenemos sobre todo segundos de números y continuaciones muy interesantes para poquito a poco ir cogiendo carrerilla a lo largo del año. Vamos allá. A finales del año pasado os presentamos Matagi Gunner, una obra que nos gusta por dos motivos muy concretos. Por un lado por la temática que es la historia de un señor antiguo cazador que ha cazado toda su vida y que se convierte en un as de los videojuegos de los de Matar, porque el hombre donde pone el ojo pone la bala. Pero es que aparte lo que nos interesa especialmente también de esta obra, aparte de la temática, es que su dibujante es Juan Alvarrán, que es un compatriota nuestro, es un dibujante español que está haciendo algo muy complicado que es ganarse la vida y labrarse todo un nombre en Japón. Así que os recomiendo Matagi Gunner si todavía no le habéis dado una oportunidad. También tenemos el segundo volumen de Hikaru Nogo, este manga dibujado por Takeshi Obata y guionizado por Yumi Jota que nos enseña los entresijos de este juego milenario. Como ya sabéis tenemos una línea de cómic coreano que vamos ampliando con títulos de temática diversa y navillera. Es uno que se aleja bastante de digamos el típico isekai que se puede encontrar en el webtoon y es que es una historia costumbrista. La relación de amistad entre un hombre jubilado que ya ha vivido toda su vida, pero aún le queda un poquito de fuello para intentar conseguir sus sueños y un chaval joven que realmente no sabe muy bien qué hacer con su vida y que inspirado por este hombre que ya tiene toda una vida a sus espaldas va a intentar mejorarse a sí mismo. Esto es navillera por si no lo conocéis, tiene adaptación en Netflix y si todavía no lo habéis dado una oportunidad de verdad os lo recomiendo porque para mí es uno de los títulos más interesantes que publicamos el año pasado. Y siguiendo con nuestra línea de títulos coreanos también os tengo que destacar el tercer volumen de Raeliana, la historia de una chica que entra sin saberse muy bien porque en una novela que se ha leído lo que pasa es que no entra como la protagonista, pobrecilla, ella entra como la chica que muere al principio, en los primeros capítulos. Pero claro, como tampoco sabe muy bien qué va a pasar si realmente muere, es decir, ¿qué pasa? ¿se va a volver a su mundo o va a morir del todo? Así que hace todo lo posible por mantenerse con vida. Lo que pasa es que claro, eso hace que cambie el curso de la novela que ella había leído y al cambiar la trama, ¿quién sabe qué más va a cambiar? Y además este mes también tenemos nuevo volumen de Black Butler, el 33, tenemos volumen de Chojin X, este mes, obviamente, el volumen de Aowashi y algunos títulos más que como siempre. Ya sé que soy muy pesada con este tema, podéis encontrar en cuando sale. Y hasta aquí las novedades del mes de febrero de 2024. Espero que las hayáis disfrutado y que alguna de ellas vengan a vuestras estanterías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!